Yo, dice, vivo con tu puta madre en un palacio Es el de Bellas Artes Algunos no saben quién es, pero muchos lo están esperando Creen que Roby no tiene nivel, pero dime quién está estructurando Tú qué tienes que ofrecer, para que no me vaya decepcionado Si vas a desaparecer en cuanto estés mencionado Decían que para Plarte Flows no era el indicado También decían que los mayas 2012, ya que andamos Han pasado tres años, qué rápido pasa el tiempo Comiéndose los minutos, porque ese es el concepto Tiempos, cosas, guerras, casos malos Y también lo bueno, sucesos tiernos como tú Cuando intentas ser violento Sé que tu grupo está jugando a ser violadores del verso Pero en vez de eso, se parecen a Can, Fidem, Sidabo y Donajero El compromiso no es contigo, es conmigo Y no vine por tu respeto, sino por el respeto Del que se merece el mío Así que vine preparado Más que preparado, no te estoy subestimando Sé que no soy favorito Pero vengo a dejar en claro, más que en claro Muy en alto mi lugar en el distrito Gracias, buenas gracias, ese es el apoyo que se necesita Así que vengo preparado, más que preparado No te estoy subestimando, sé que no soy favorito Tengo cola que me pisen Es muy grande ese diseño Pero cuidado, es demasiado grande para un pie tan pequeño Seguramente me va a tirar de mi ex este mamón Mencionando hasta su nombre, si lo investigó Pero siendo honestos, que me espero De terceros como estos, que son el segundo plano De su primer amor No, pero ya lo perdí todo Aquí ya todo es ganancia A lo mejor suena choteado, pero es la realidad No sé si tú vienes con mucho ego, arrogancia Hay dos botes de basura Uno para tu ego, otro para tu dignidad Y esta va para Esa no es para este carnal Esta va para el público, que al chile no apoya Y que pues vale para pura verga, no Dice, esta va para el que no apoya Y solo apucha a la pandilla No deja ni terminar, ni fluir, ni rimas Se la pasan criticando al que la cagó en la tarima Pero no tienen los huevos para subir y vivirla Sí, round uno Yeah Fuerte ruido para Robin Primer round A.Y.M. Verseto Vámonos con todo, papá Yeah, ese A.Y.M. Representando Verseto Team Directo de Apatlaco Comencemos Yo Hay una ventaja de no conocernos para batallar Solo se puede hacer uso de un recurso Y es la habilidad mental No hay tiempo para juegos Ergo, ¿de qué vas a hablar? Si no hay líneas personales Solo exteriorización de cada personalidad Robin Te recomiendo darlo todo Por lo menos en las barras Si no lo hiciste en tu apodo No estás a la altura, no Y no estás codo a codo Quítate de mis tobillos Si vas entre los colmillos de este lobo Y aunque no creo en Dios Respeto el constructo social Lo que me intriga es tu A.Y.M. Si lo entiendes de verdad El niño del infierno que no actúa como tal En mi opinión pide perdón Te va a hacer falta devoción Para este tu juicio final Deformaste tu realidad Para no lidiar con la verdad Pero es mentira Solo hace falta fracturar a tu autoengaño Y lo demás lo aprenderás en la caída Que Robin jamás va a ganarle al señor Wayne Pero descuida Soy amable y le diré a Alfred Que te muestre la salida Reciclas más rimas de lo que reciclas Pet No te hace falta reciclar Te hace falta resignarte Y te hace falta sed Esto solo es una batalla A mí muéstrame un muy buen sed Y deja de decir que escribes para ti Si cuelgas los tracks en la red Me dijeron acepta la batalla Es un escalón para el objetivo Así que no lo tomes personal No pretendo fabricarme enemigos Vine a demostrar que si hay nivel En nombre de los desconocidos Y en nombre del rap latino Voy a hacer que sufras El peor de todo lo catigo Yo Ya para finalizar el round Y consumar este delito Quiero agradecer por el espacio Y a los que aportan algo al hip hop Porque yo a esta cultura Le tengo un respeto infinito Y a ti te tengo poco Pero es más del que le das A tus escritos Round one Yeah Fuerte el aplauso para EJ Adrián Martínez Verseto Yo Vámonos Segundo round Este es con beat Con instrumental Vámonos con todo DJ Esto dice así G Dice Como poner a competir Con este tipo de imbéciles A la asesina A la asesina sueldo De los soñadores débiles Eligen raperos Que están faltos de atención No saben que quieren ser Y quieren decir quien soy yo Mejor conócete a ti mismo Luego te vienes conmigo Y si hay un poco de humanismo Tal vez te des rendición Unos te ven medio lleno Otros te ven medio vacío Que me importa Si estas lleno Si es mierda tu contenido Su grupo es verseto Pero que nombre tan pendejo Deberían llamarse Repartidores de pampletos Que tiro tan disparejo Un pesado con un ligero Este es el pelón de brazier Si esta puta con ligero El lanza versetos Yo ver sospeso completo El principito nunca es pieza Para el niño del infierno Video con gafas de sol Sin que hubiera luz solar Escribo sin carne ni huesos Si este idiota es el real Para reales otros Pero este pendejo no Que no tiene ni puta idea De como se hace hip hop El escribe letras Sin criterio ni mensaje Este no es un monumento Ni le trajo un homenaje Este equivocado Se que el Eresto es judío Sonríe pa' la foto Con la cámara de casés El jinete Robin Se montó el instrumental Y tiene como meta La cabeza del rival Sigo creyendo que este puto No es digno pa' batallar Me hace pensar Que un believer Puede defenderse más Venimos de diferentes zonas Somos diferentes casos Tu vienes por tu putiza Yo por los aplausos Para mi competir Con este tipo de fracasos Es como lanzar un balón Para un receptor sin brazos Tu escuchaste Robin Y esperaste un superhéroe Yo escuché tu nombre Y espero algo insuperable Ja perro Justo donde no me duele Y por no ser lo que espero No esperes que sea amable Lo evitan de la verga Poco agresivo y deficiente Hasta le ayudé Para no verme tan ojete Como no lo quiero De rodillas Escribí las muletillas Que ayudarían a caminar A mi oponente Tú vienes a batallar Y a manchar tu reputación Me inspira en los versos Que cortan respiración Yo sé que El integrante de Verseto Intenta no verse tonto Ni te investigué wey Ni que fueras para tanto Sé que rola tras rola Tú vas perdiendo el encanto Pero cuando no practicas Es lo que les pasa a todos No te sientas especial Por ser parte del promedio Yo no soy como tú Yo estoy en busca del ascenso Este wey con esa rima Siente que me parará Pero las barras que dispara Traen efecto boomerang Boomperra tu cara de Wadafuck Este es el pan bimbo Que se pega en tu paladar La máscara que porto Es la máscara del descaro A mi me parece raro Que tú empieces en ganar No tengo ni la mitad Del material de este anarquista De teclado Pero firmo donde sea Que tú tomas No me preocupas puta Yo sé bien que estás por moda Solo espero la hora En la que te vas de aquí Tu cabeza es tonta Como todas las de las morras Que vendemos al guasón Y quieres Harley Quinn Te fuiste Más reventado que estos tempos Pues hoy el talento También rema con el centro Sí Round 2 Perra Yeah Fuerte el aplauso Para Robin Hay un pinche ruido No hay ruido Aquí con toda la gente En la lata Yeah Bro Suéltanos la DJ Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá Matando a Robin Capítulo 2 Escucha Yo Se suicidó Robin Williams Para romper el tabú Un bello Gold Robin Bappers Y festejó Con gratitud Robaba ricos Para pobres La leyenda Robin Hood Otro nos quitaba el tiempo Y ese Robin Eres tú Voy a resumirte Los siguientes episodios Para mirarte al espejo Te va a hacer falta más odio Por fin serás escuchado Serás todo un demonio Tu público Los doctores Dentro de algún manicomio Que se siente Competir contra uno Y ser el último Buscar oportunidad Y fracasar como músico Si te hace sentir mejor Esto No eres el único Tú tienes la ventaja De morir ante tu público Desde que se armó Ya había ganado la batalla Tú además de aprendizaje Pues no ganarás nada Querías conocer al toro De este lado de la valla Y este toro Concederte Tus últimas palabras Ahora calla Que se mayorará que estalle Con esos versos No sobrevives dos días en la calle Puras fallas Mejor observa los detalles Yo soy un perro en batalla Tú eres un perro en el flyer No eres un iluminati No eres un ilusionista Entiende El rap no es para todo El que se lista Antes de esta batalla Te hacían falta líneas pistas Ahora será dignidad Tus dientes Y un especialista Pudiste Haberlo meditado bien Ser un perro Para el tipo Voy agradecido y fiel Incluso Pasarme tus rolas Por la red Pero porque el acto suicida De intentar parar el tren Robby no eres hardcore No eres oscuro Tú has pisado solo un charco No has visto lo profundo Hay que tocar fondo Tener un pasado duro Y cicatrices en la mente No lamentos como el tuyo Robin ¿Te gustan los skills? A mí me gusta el rap con beats El fisto, el frito, todo adoquín Donde hay homies con mil ideas Dominando los beats Difícil que me ganes Nasi para estar aquí Tú lo intentas Yo rapeo Claro que no es lo mismo Contigo está de sobra Practicar el mentalismo No vienes del infierno También sobre el exorcismo Eres un niño No un demonio Y bastará con conductismo Tú no No podrías ser auténtico Ni siquiera en el más remoto Caso hipotético Estás verde Estás crudo Estás a mi término Un rival incompetente Del que cuida El knockout técnico Y es Robin ¿Te gusta el flow en las barras? A mí me gusta dejar las cosas Siempre más que claras Y nada A mi team y a mí nos paras Y no lo hacen las cuentas Porque lo haría una batalla Venga Este es el rap mexicano Con un chingo de nivel Y a ti borrado de escribanos Donde nada es fácil Pero tampoco es en vano Porque a veces es bueno Drenar el odio por las manos Afrontarlo como adulto Incluso te aconsejo Disfrutarlo como un niño Y meditarlo como un viejo Y punto Y con insultos me acomplejo Contra el Robin Puro hobby Yo peleo contra el espejo Algunos dicen Que somos lo que damos Yo no estoy de acuerdo Yo creo que somos lo que pensamos Al fin y al cabo En el viaje nos encontramos Pero esta es mi quinta vuelta Porque mierda compararnos Oye Robin Y las petrallas te gustan Porque a mí me gusta Resolver preguntas de dudas Que apuntan a lagunas Juntas difuntas Que muestran las duras fracturas Que tiene cordura Y resulta Que nunca perdí la coherencia Y mesura Pura escritura Dura Se acaba la cruda tortura Que es mejor más tranqui Porque te saturas Y si tenías dudas De cómo rapear en serio Te traje este ejemplo De tres minutos y medio Ruido de toda la pinche gente Aquí presente Que se escuche fuerte Si yo te digo 24 Si yo te digo 24 Tú me dices 7 24 24 A huevo banda No tienes lo que quieres Será cuestión de que esperes Este güey es el AM Y yo soy 24 7 Este tiro es en la tarde O sea en PM Estás fuera de tu horario Y yo adentro como siempre Estás fuera de tu género Que no hallarás quien eres Te encontraste un villano Por esperar un superhéroe Te encontraste un imposible Solo por pensar que puedes Ganarle al que solo busca Que los demás lo recuerden Escuchaste bien Busco generar un recuerdo Sin fingir sentimientos Ni hacer pinche rap consciente Para tus versos crudos Hoy tengo un sartén caliente Tienes rimas calientitas Te deseo buen provecho Tienes rimas a la ahumada En la bandeja de plata Ahora siéntete elegante Cuando tragues tus palabras Mi propósito es escribir Le tengo mucho amor al arte Su ambición únicamente Es la del que busca diamantes Te voy a cambiar el nombre En base a lo que me trajiste Hoy te llamarás victoria Porque tú así lo quisiste Me declaro ganador Concuerda con lo que dije Hay pañuelos pa' las lágrimas Del mártir Martínez Dirás que soy depresivo Si vives como un suicida Mejor cuida lo que dices Y es que valoras tu vida ¿Es en serio? ¿Hoy piensas salir ileso? Hablándole de fuego Al que hoy es dinamita Nos dieron un mes pa' escribir Demostré que yo si pude Si él pierde la batalla No hay razón pa' que se escuse Está cerca de tu deceso Este es exceso deceso Vine a que perdieras peso Llámame de Big Slucer Yo no tengo una mamá Tengo un trauma de la infancia Y tengo un amor perdido Que recuerdo con nostalgia Tengo un contender Que cree que me da batalla Y un molino escupe rimas Eso es un tiro de gracia Cuando yo escribo estoy muerto Cuando tú escribes respiras Lo tuyo es escribir Lo mío dejar la vida en rimas La verdad se esconden Los borrachos y los niños Pendejos piensan eso Se parecen este tipo Yo no tengo amuletos Pero poseo una trapa a sueños Tan lleno de pesadillas Que podría ganar dormido Si quieres dispara Una idea nunca muere Morro Swag Se nota que eres fan de Never Die Más parece que tú piensas Menos de lo que puedes Porque si tu idea nace fuerte ¿A qué le voy a disparar? Tú eres el ingenio Del genio en acción Pero escoger ese I.K.J Me demuestra lo contrario La doble vida Que no olvida El príncipe de la canción Pero un príncipe Que le podría enseñar Al rey del barrio Sigo siendo el mismo homie Todavía libre y duro Bienvenido Bien vivido Bien bebido Menos crudo Y sin jaqueca Gracias al buen desayuno Mi cerebro y corazón Listos pa' los dos contra uno Me gusta competir Con este tipo de difuntos Que ni estando en su grupo Sabrían bien lo que sienten Esto no fue una batalla Fue desmadrar a un güey En menos de diez minutos Y también una clase De cómo desmadrar A un grupo entero En menos de veinte Sí Gracias banda Gracias para el spot Felicidades a Randy Por el buen evento Ruido para el Robin Tercer round Y vamos ya a finalizar Esta batalla Vamos a cerrar Con el tercer round De A.M. De Berceto Una mano arriba Para el tercer round Tercer y último Con este nos vamos Checa el dato Vamos a hacerlo tranqui Yo Era poco Poco es mi presupuesto Pero me alcanza Pal Robin Y una birra Ambos bien muertos Pues tu rol social Siempre será el de un lastre Eres malo Comparado conmigo Eres un desastre Traje perlas Para el cerdo Que se siente más Tercer apreciar La perla negra Que te trajo El Jagermeister Este gallón y dura Y a salgan a su rescate Ni en ataque Ni en defensa Todo el tiempo He estado en caque Gracias por el regalo Pero le ha faltado empaque Y un estilo original No el estilo De un pseudo saque Traje el detonate Por eso hasta me nombra Terrorista especialista Que en las pistas pone bombas Y ahora ni una descarga Podría ser que tu respondas No hacía falta El tercer round Hacía falta La tercera ronda Dime que me tiras Y te diré Que demuestras Mi vida es la de cualquiera Compité contra mi diestra Comedida un caballito De tequila Que no pega Como quieren compararlo Con mis caballos de fuerza No es solo tener el 10 Es tener la grandeza Para moverla Ante rivales Que quieren tu cabeza Y si alguno no entiende Lo diré con sutileza La espuma no va con rabia La espuma va en la cerveza No me busques defectos Mejor ahorra el tiempo Tengo un chingo Y quince en otro momento Yo te los cuento No me busques por la noche Estoy perdido en los excesos En el par llamado calle Donde ganas tu respeto No me preocupa el fake Ni los estados que escribo Sino el estado alcohólico En el que los publico Así que si el estado Está dosificado Le hace falta Homie Lo sofisticado Y ahora que conoces Yo, yo, yo Y ahora que conoces Al AYEM Dime que piensas No me digas Que después de esto Sufrirás apnesia Se te ha acabado el juego Se te ha acabado el tiempo No es un juego Es una ciencia Y metafóricamente Se te acabaron los coins Que coincidencia Saluda a la medusa Como soy Disfruta el viaje Los síntomas Dolores Y las líneas Que te traje Que son tan letales Como animales salvajes No traen joyas Traen pulpos de anillos Azules Mis frases Capta el mensaje Robín Para no negar Lo evidente Ni la mano más rápida Va al ritmo De la mente Si revisaste Mi trabajo Bien Pues ya venías Consciente A mí con unos segundos De un par de tracks Tuyos Me fue suficiente Y hace unos años En el rap Sudándola Por este equipo Disfrutando Cada barra Cada evento Cada ritmo Y los que lo comprenden Van a concordar Conmigo Después de escuchar Un boom El silencio No es el mismo Declaré En pérdida Total Al robín Tiene muchos daños Necesitamos Un rapero nuevo De un mayor tamaño Si me ves Como un mal Considérame Un mal necesario Ya lo dijo Vein Le pondré fin A tu autoengaño Eres un iluso Espero aprendas La lección Un náufrago Que recurrió Al agua de mar Por la sed Que nos cesació No me des las gracias Tu inconsciente Por adelantado Ya pagó Tendemos a recordar Más al que nos hizo Hizo daño Que algún día Nos ayudó Tarde o temprano El momento Robin llegaría Para tu suerte Fue pronto Duelen las consecuencias Tardías Nos contaron El mito De un hombre Que murió Y resucitó Al tercer día Tú le contarás A tus nietos Que moriste Tres veces En uno Que osadía Yeah Round 13 Y en versículo Que se escucha fuerte El aplauso De toda la gente Esto es Y en contra Robin